Titulares, Nuevo León en la Hora Nacional Te daremos los detalles de la próxima marcha del Orgullo LGBTQIA Y estas siglas las explicará la sexóloga Oralia Yane Descubre que es Transalud, Directorio de Servicios Médicos para la Diversidad Romualdo Gallegos nos presenta el libro Espero Verte Pronto Y en exclusiva, Pablo Alborán Tierra árida que de la nada crearon un todo Hombres y mujeres forjados de acero Sensibles como el vidrio Y brillantes como un lucero Nuevo León es grande en la nación Cada rincón tuyo es un esplendor Emprendedores, trabajadores por naturaleza Famosos mundialmente por su grandeza Destacados en las aulas Apasionados en la cancha Guapangueros, cumbianderos Y fiesteros en la casa Tu carne asada seduce mi paladar Tu cerveza calma mi sed Tus marquetas y tus glorias Me encanta saborear Nuevo León en la hora nacional Plataforma de cultura, expresiones, tendencias e innovaciones Bienvenidos Muy buenas noches ¿Cómo están todos ustedes? Un placer poder acompañarlos A través de los diferentes medios que nos sintonizan Rosmo Cañas ¿Cómo te encuentras? Muy bien Paco Bernal Hoy domingo 20 de junio Estamos celebrando el Día Mundial del Refugiado Designado por Naciones Unidas Para honrar a las personas desplazadas En todo el mundo Y que por cierto también Hay otros temas que atender Que próximamente los estaremos tocando Aquí en este espacio de Nuevo León En la hora nacional Como por ejemplo el cuidado del agua Y también la protección que nosotros debemos de tener Ante estos golpes que se están presentando de calor Y el cuidado que debemos tener con nuestras mascotas Esto y muchísimo más Se espera lo próximamente Aquí en nuestro programa ¿Pero qué te parece si iniciamos? Comenzamos Todos compartimos el sol que nos cobija La lluvia que nos aqueja Y el orgullo de ser del norte Somos la espalda que sostiene al mundo Raíces de sangre y amor profundo Verde, blanco, rojo y entre dientes La serpiente Fuego en el corazón Y en las venas aguardiente La pala en la mano El sol en el lomo Con una canción de José Alfredo Nada no se tiene A prueba de todo terreno Siempre entregando el corazón en la pelea Porque cerrar Que no hay lugar en esta mesa Y en estos momentos tenemos en la línea telefónica A Mario Rodríguez Platas Que ustedes ya lo conocen Porque se ha caracterizado por ser una persona activista Y sobre todo que Bueno, ha impulsado muchísimas asociaciones Y en este caso también A la marcha gay Y es que cada 28 de junio Se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT Nos da muchísimo gusto saludarte en esta noche Mario, ¿cómo te encuentras? Buenas noches Fascinado Este mes es el mes del Prime Home El mes del orgullo Platícanos Danos un pequeño antecedente De cuál es el objetivo de esta marcha En todo el mundo Primero Es la conmemoración De los disturbios De la discoteca Stonewall en Nueva York En 1979 Donde un grupo de gays Se rebelaron contra la policía Y cerraron a los policías En la discoteca Y le prendieron fuego Obviamente Se armó un disturbio terrible Porque llegó la policía Montada en Nueva York Y hubo golpes Y en fin Al año siguiente En los 70 Salieron a las calles Con consignas De libertad sexual Y al final A partir de ahí El mundo conoció El tema de la diversidad sexual Irónicamente O paradójicamente Es el mes del orgullo gay Cuando esos disturbios Los encabezaron Dos mujeres transsexuales Marsha P. Johnson Y Silvia Rivera Finalmente El mundo conoció De lo horripilante Que era el tema De la discriminación Hacia la comunidad Pero no nada más La discriminación Sino la represión Háblanos de esta marcha Que tendrá lugar El 26 de junio ¿Cuántas personas Se espera que se reúnan? El año pasado Fue todavía de forma virtual Por la pandemia ¿Verdad? La más reciente Fue del año 2019 Donde según prensa Salimos a la calle 50 mil personas Esperamos este año Salir el mismo número De personas o más A la diferencia De cuando se hace Cada marcha Que hace seis meses antes Esta vez Estamos haciendo Tres semanas antes ¿Cuándo y a qué horas? Es el sábado 26 de junio A las 6 de la tarde En la estación Del metro general En la calle Empieza la marcha Recuerden toda la parte Central de la ciudad De Monterrey Y llegamos a la macroplaza Desde el corazón El centro neurálgico De la ciudad Donde esperamos Por el veinteavo Año consecutivo Vestir de colores La ciudad Que ha sido tan gris Mario te voy a hacer Una pregunta Un poco difícil Y tal vez no tengas Los datos a la mano Pero sí me gustaría saber Si tienen ustedes Cifras De cuántos son Los crímenes De odio Que se cometen En Nuevo León Los crímenes Que se han suscitado A lo largo De lo que hay registro De 1998 A 2018 Arrojan Más de 350 Al final del día Los crímenes A veces los encubren Que se escriben Pasional Que si es un hombre Vestido de mujer Como es un asesinato Donde la comunidad Aunque si es parte De la comunidad Pero no somos parte De esta investigación No tenemos acceso A la información En este año ¿Cuál es el lema O cuál es la petición Para la sociedad Y las autoridades? El lema es La lucha sigue Y la petición A la autoridad Que de una vez Por todas Que quede el consejo Estatal Para prevenir La discriminación Y pueda ser Aplicable la ley Contra la discriminación Que fue aprobada En el año 2017 La otra es Exista en la ley Lo que la plática Ya estamos haciendo En el tema De la identidad Donde las personas Assexuales Puedan extender Su identidad Autoaceptada Como se asume ¿Cuál es el estatus O el avance? Porque sé que se tiene Ya en dictamen En el Congreso del Estado Las dos situaciones La de los matrimonios En personas de ambos sexos Y la seguridad social Para los esposos La Suprema Corte En el año 2019 Submitió una sentencia Vinculante al Congreso Del Estado de Nuevo León Donde decía Que los artículos Correspondentes Al tema del matrimonio Donde era solo Un hombre y una mujer Eran inconstitucionales Y por lo tanto Tuvieron que adicionar Una nota nada más Una nota aclaratoria De la sentencia De la Corte En el Código Civil Lo que queremos Es que modifiquen El Código Civil Donde digan Que el matrimonio Es entre dos personas No entre un hombre Y una mujer ¿Existen algunas otras marchas En otros municipios Del Estado de Nuevo León? Una es de Montemorelos Y Linares Que hace Pamela Guajardo Se hizo por primera vez Este año Una marcha en García Esperamos que siga Habiendo más marchas Que no sea nada más La de Monterrey La que glutina De hecho la de Monterrey Se ha convertido ya Casi regional Viene de gente De Chihuahua De Sonora De Texas De San Luis Potosí Coahuila Zacatecas ¿Y cuáles son las medidas Que se llevarán Para resguardar La seguridad De las personas Que asistan a la marcha En cuestión de A toda la gente Que va a ir Se le va a pedir En un acto cívico Que esperemos Pueda ser un ejemplo Que todo mundo Lleva de cubrebocas Te agradecemos muchísimo Mario Rodríguez Platas Nada más recuérdanos El día La hora Y el lugar Donde se van a reunir La marcha De la diversidad En su dirección Número 20 Será este sábado 26 de junio A partir de las 6 de la tarde Saliendo En el metro General Anaya El área De la corona Empezamos a las 6 Y esperamos terminar Todo el evento A las 10 de la noche Más o menos Te agradecemos muchísimo Y te mandamos un abrazo Hola papuchos y mamuchas Aquí su amiga Lucila Mariscal Para invitarlos A que me escuchen En Nuevo León En la hora nacional Nosotros somos rey Les mandamos Muchos besos Con mucho cariño Hola que tal amigos Les saluda Miriam Montemayor Y los invito A que me escuchen Aquí en Nuevo León En la hora nacional Hola que tal Mi gente Les saluda su amigo Cris ya no al Y a toda mi gente De la radio Muchas gracias por todo El apoyo Por todo el cariño Soy Aranza Y los invito Para que me escuchen En la hora nacional En todo Nuevo León Un beso Para todo Nuevo León Me da muchísimo gusto Saludar a Francisco Anguiano Que es psicoanalista Psicólogo Maestro de educación superior Y profesor De la facultad de psicología Del centro de estudios universitarios Y también forma parte Del consejo De padres y madres Del arco iris Hace Paco Como te encuentras Muy buenas noches Buenas noches Paco Como has visto evolucionar A lo largo de los años Este evento Como el principio Se marchaba Por la despenalización De la homosexualidad No porque se pudieran Caminar en las calles Porque no fueran Arrastrados en algunos lugares Porque no hubiera Este tipo de redadas Ahora por ejemplo Ha sido más tema En algunos lugares De la aceptación De los matrimonios Los igualitarios Las adopciones Entre personas Del mismo sexo La ley de identidad De género Para personas trans Por los derechos humanos Paco Otra cosa Muchas personas Se preguntan Por qué salir a marchar De la forma en que se hace De una forma muy llamativa Como si fuera un carnaval Y otra También las personas Casi desnuda Creo que se juntan Dos cosas Al menos Lo que a mí me ha tocado Estudiar en este tema Por más de 15 años Por un lado Está como el elemento Político Pelear por los derechos De visibilizarse Una marcha política Se ha convertido También en una fiesta La gente va y lo disfruta La gente va y baila Sobre todo Me parece Muy interesante El hecho de que Muchas de estas personas O sea Gran parte de esta población Vivió una niñez O una adolescencia Viviendo su identidad De género O su expresión de género O su sexualidad Como algo que les avergonzaba Tener un perfil bajo Porque entonces Si eran muy vistos En la secundaria Los buleaban Y entonces vivían mucho El tema de la vergüenza Es por eso Que aparece el tema Del orgullo Y también como Es un tema Que está relacionado Con lo sexual Es ir rompiendo Con muchos paradigmas Uno de esos paradigmas Es el tema De la desnudez Del cuerpo De la apropiación Del cuerpo Obviamente Muchos medios Lo que hacen Es toman Lo más escandaloso Y eso es lo que muestran La gente que no va A una marcha Solamente ve eso En los medios Pero las personas Que si hemos tenido La oportunidad de ir Vemos que hay de todo Que hay niños Que hay familias Que hay abuelitos Que hay personas En silla de ruedas Que hay personas Que van en tacones Que van maquilladas Y es en la diversidad Finalmente Finalmente es una familia Es lo que se muestra Es un núcleo familiar Muchas personas Que nos estén escuchando Y que se topen Por alguna de las calles De la ciudad de Monterrey De las avenidas La marcha Vayan con sus hijos Con sus pequeños De cinco De seis años Y que en ocasiones Quieran ocultar Esta marcha O de lo que está pasando ¿Qué mensaje Les darías a ellos? Los que van Por ejemplo Lo he escuchado Muchas veces La gente que va Por primera vez Pensaban que La gente en las calles Les iba a gritar Y la verdad Y la verdad es que no La gente en la calle También se mete a la fiesta La gente que va con hijos O que va sin hijos Y están tomando fotos Y se meten a marchar Un ratito Y disfrutan ahí De las fiestas Y se vuelven a salir La experiencia de vivirlo La experiencia De que uno supone O lo que uno ve En televisión Es bien distinta Porque yo puedo decir Ah pues que respeten Pero en realidad Insisto Lo que yo he visto En las calles Es más bien Disfruten Al final de cuentas La señora Los señores Van en bicicleta Van con hijos Y no están en la marcha Y se les atraviesa Y se meten Al final de cuentas Es una marcha De la diversidad Paco Anguiano Pues te agradecemos muchísimo Por esta entrevista Para Nuevo León En la hora nacional Hola Paco Soy su amigo Beto Zapata Del grupo pesado Y es un placer saludarlos A través de la hora nacional Eugenio León Les manda Todo su cariño Hola yo soy Regina Orozco Y saludos a todos Todas Y todes Hola que tal Mis amigos los saluda Kikín y los astros Los invito a que escuches Nuevo León En la hora nacional Soy Susana Alexander Y los invito A que me escuchen En Nuevo León En la hora nacional Que tal amigos Los saluda Edwin Luna De la trajalosa De Monterrey Y los quiero invitar A que nos escuchen En la hora nacional En mi maravilloso estado Nuevo León Esta noche También nos da muchísimo gusto Saludar a la psicóloga A la sexóloga Oralia Llanes Directora de sexualidades AC ¿Cómo te encuentras? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Un gusto estar con ustedes Que en esta noche Que en esta noche Oralia nos vienes a hablar Acerca de la diversidad sexual Y pues de este concepto Que pues de cierta manera Llama muchísimo la atención Y que llega a confundir Mucho a las personas El LGBT TT QIA Y más Para ser inclusivos Es precisamente Hablar de diversidad Que quiere decir Que todas las personas Tenemos una posibilidad De expresar Y de vivir nuestra sexualidad De diferente manera Ya sean nuestras expresiones sexuales De nuestras preferencias Orientaciones Identidades sexuales O bien el género Vamos por cada uno De estos géneros Oralia ¿Qué te parece si empezamos? ¿Qué es lesbianismo? Lesbiana es una mujer Que siente atracción Ya sea emocional Romántico o sexual Hacia otra mujer En este caso ¿Cómo podrías definir El concepto de gay? El gay Es un hombre O una mujer Que siente atracción Emocional O sexual Hacia una persona De su mismo género En este caso En los hombres Es un hombre Que siente atracción Emocional Erótica O sexual Por personas De su mismo sexo Es decir Por otros hombres O de su mismo género Por otros hombres ¿Bisexual? Es una persona Que siente atracción Física, erótica O afectiva Por personas Tanto de un género Que sea igual O diferente al suyo ¿Qué es un transexual Oralia? Por ejemplo Una persona Que nació Con sexo biológico De hombre Pero su identidad Se vive como mujer Y una persona transexual Ha tenido el apoyo Puede tener Un proceso De ese cambio A ese género Donde se siente Identificada O identificada ¿Y transgénero? La diferencia En transgénero Y transexual Es que una persona Transexual La reasignación sexual Quizás ya la hizo A nivel hormonal Pero no ha hecho Ningún procedimiento Quirúrgico A diferencia De una persona Transexual Una persona Transexual Esa reasignación De ese sexo O de ese género Donde se siente Identificado O identificado Ya lo hizo también A través inclusive De procesos quirúrgicos ¿Travesti? Una persona Que gusta De vestirse O transitar En esta parte De los diferentes géneros Una persona Por ejemplo Travesti Puede disfrutar Una persona Que se vive Como tiene sexo Hombre Y se vive Como un género De hombre Pero le puede gustar Transvestirse Por ejemplo Del género de mujer Y nada tiene que ver Con la orientación sexual Intersexual Es una persona Que nace Con una combinación Característica biológica Tanto masculinas Como femeninas Por ejemplo Podemos encontrar Personas que nacen Con órganos sexuales externos Ya sea también De hombre Y de mujer El término médico Le llamaban Hermafroditas ¿Y qué entendemos Por queer? Por ejemplo Cuando vemos A una persona queer Vamos a ver Una persona Que su forma de expresión En la forma De transgredir Por ejemplo Las vemos Con unas pinturas Un poquito más Cargadas Donde expresan Te das de cuenta Que reafirman Con su pintura Las expresiones De su rostro Sus peinados Su ropa Es llamativa Está llena de colores Está llena De toda esa expresión Tanto en su cabello Su vestimenta La vemos Muy expresiva Una persona Sexual Se caracteriza Por la falta De atracción Persistente Hacia cualquier género Por tener ese contacto Con las otras personas Con ese contacto sexual Estamos hablando Específicamente Se cree que por lo menos Un por ciento De la población Es asexual Género binario Y el género No binario Son personas Que no se sienten Identificadas Ni como hombres Ni como mujeres De hecho Se dice Se ponen hombres Como neutrales Para poder Que no estén Clasificados Dentro de un género Oralia Después de haber Escuchado todo esto Son alrededor De treinta y tantas Géneros O clasificaciones O diversidad ¿Cómo lo pudieras Llamar tú? Sí, yo creo que Estamos hablando De diversidad Una de las partes Importantes a reconocer Es como toda esa gama De expresiones Que podemos tener Todas las personas Tenemos una gama De expresión De nuestra sexualidad No nada más En nuestra orientación sexual Sino también En nuestra identidad O inclusive En la forma Que disfrutamos De la sexualidad Hay muchas personas Que se confunden mucho Al escuchar Todo este tipo De diversidad O de clasificación ¿Qué mensaje Le darías a toda esta gente? Que no se trata Como de clasificar Si de una u otra forma En la diversidad Se mencionan Estas letras LGBT T-T-T-I-Q-A De una u otra forma Es como para hablar De todas esas expresiones Acuérdense que no tenemos Que entenderlas Yo creo que la parte fundamental Es el respeto Oralia, ya para finalizar Platícanos ¿Qué es Sexualidades AC? Es una organización Civil Sin fines de lucro Que nos dedicamos A crear estrategias Para la educación De la sexualidad Pueden encontrarnos O bien en Facebook Sexualidades AC Y damos Atención psicológica A aplicación De pruebas rápidas Para detección De VIH Y de sífilis Así como talleres Conferencias Y mucho más Que tienen que ver Con sexualidad Nuevo León En la hora nacional Nos da muchísimo gusto Saludar a Patricio Chávez Y también a Pablo Águila Fundadores de Transalud ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarnos Bien, gracias por invitarnos Patricio, platícanos ¿Qué es Transalud? Transalud es un directorio De servicios de salud Libres de transfobia Ahorita es un proyecto Que vamos arrancando Nuestra función principal Es hacer un enlace Entre la comunidad trans Y el área médica Por ahorita Pues la página trabaja El paciente nos contacta Y nosotros le vendamos La información que nos solicita Y pues le pasamos Contactos de personal de salud Sensibilizado en el tema De nuestra población ¿Cuántos servicios Tienen ya O integrados? Ahorita estamos Apenas comenzando Pero Por ejemplo Ya tenemos Contactos de Cinecólogos Y de endocrinos Y también estamos viendo Ginecólogos Vamos de poco a poco Integrando más Servicios de la salud Es más sector privado Lo que tenemos De contactos De doctores Y de psicólogos Estamos buscando Hacer capacitaciones Para justamente Que las asociaciones Que se acerquen Puedan estar sensibilizadas En el tema Y así Tener como la certeza De que van a poder Tener una buena atención ¿Cómo nace la idea De integrarlo? Fue un día En la marcha trans Estábamos hablando Sobre cómo es Que nos discriminan En el sector salud Llegó la idea De hacer justamente Un directorio Donde las personas Trans puedan acercar Patricio ¿En qué se sienten Discriminados Cuando llegan A una institución De salud Las chicas trans? A veces Los médicos Violentan nuestras identidades Casi siempre Es por desconocimiento No entienden Por ejemplo La diferencia Entre orientación sexual E identidad de género O por ejemplo En el caso de nosotros Los hombres trans No tienen ni idea De que existimos Ni tampoco Por ejemplo Otras identidades Como personas no binarias O género fluido O agénero O digénero A veces Se nos discrimina También por creencias Personales Del personal de salud O porque no cumplimos Algún estándar físico Social Suelen cuestionarnos Hacernos comentarios Que no están relacionados A la consulta O incluso en ocasiones Nos llegan a palpar Sin consentimiento A través de páginas De internet O de líneas telefónicas ¿Cómo pueden acercarse Con ustedes Las personas interesadas Hacen estos servicios? Tenemos una página De Facebook Que es por donde Estamos trabajando Ahorita Ya sea para recibir Atención De personal de salud O bien Personal de salud Que se interese En integrarse A nuestro directorio Ahí nos pueden competir Ya no es una Escucha A la ignorancia Para poder Atenernos Cada vez somos más Y somos más visibles La verdad ahorita El sector salud No está preparado Y es hora De comenzar A prepararnos Es hora De que las personas O las familias Que tengan Algún familiar O alguna persona Cercana Que sea trans Se acerquen A algún tipo De asociación Para que sepan Cómo deben tratarlo Y se sensibilicen También Hay varias asociaciones Con nosotros Que pueden acercar Para darle contacto Gracias Pablo Gracias Patricio Imaginarte En Nuevo León La Hora Nacional Los saluda Lidia Conguitud Con las breves De Imaginarte En Nuevo León En la Hora Nacional Con 10 mesas De diálogo 3 clases magistrales Y la participación De 51 desarrolladores Escénicos Y gestores culturales Se realizará El coloquio virtual Después de la emergencia Teatro y espacio digital Del 21 al 30 de junio Del presente año A través de Facebook Y YouTube Organizado por La Asociación Nacional De Dirección Escénica La Coordinación Nacional De Teatro de la UNAM La Universidad de Guadalajara La Universidad del Claustro De Sor Juana Y la Universidad Autónoma De Nuevo León Mayores informes En cultura.uanl.mx Un verano a todo galope Con recorridos virtuales Actividades artísticas Teatros de sombras Títeres Juegos Y mucho más Es lo que podrán vivir Los menores de 6 a 12 años En los tres museos A partir del lunes 12 de julio En su curso de verano El cual será virtual Y se desarrollará A través de la plataforma De Zoom Los lunes Miércoles y viernes Con dos grupos de trabajo Niños de 6 a 9 años De 9.30 a 11 horas Y niños de 10 a 12 años De 11.30 a 13 horas Las inscripciones serán A partir del 28 de junio Mayores informes En tresmuseos.com Diez artistas de Nuevo León Serán acreedores A igual número de becas Del Sistema Nuevo León Para el Impulso Artístico Y la Creación Lo que les permitirá Desarrollar sus proyectos En artes plásticas Cine y video Fotografía Música Danza Y en multidisciplina Informó el Conarte Georgina Arispe José Luis Solís Héctor Cartagena Leonardo Martínez Eduardo Caballero Alejandro Padilla Enrique Gorostieta Alonso Martínez Dolores Bernal E Ivette Pérez Son los acreedores A recibir este estímulo Que contribuirá Al fortalecimiento De sus respectivas trayectorias Continúa en el Museo Historia Mexicana La exposición Vaqueros de la Cruz del Diablo De Werner Segarra En donde expone Más de 30 años De trabajo fotográfico Sobre la vida cotidiana Del vaquero Que habita en la Sierra Alta Del estado de Sonora Mayores informes En tresmuseos.com Nuevo León En la hora nacional En 2020 Luis Güicho Pérez Nos presentó Un libro Que reunió Nuevos escritores Y plumas consagradas Al que llamó Memoria del confinamiento Hoy La compilación La hace Romualdo Gallegos Y el libro se titula Espero verte pronto Niñas y niños Escribiendo desde casa Romualdo ¿Cómo te encuentras? Un placer Que nos acompañes Aquí en Nuevo León En la hora nacional Muy contento Por el producto Por ese librito Tan interesante Que me parece Logra registrar Estas voces De los alumnos De mi escuela En estos momentos Tengo en mis manos Este libro El título Es muy esperanzador Pero al momento Que lo abres Y percibes Los sentimientos De todos estos pequeños Espero verte pronto Nosotros nos imaginábamos Leer algo muy rosa Sin embargo Fueron sentimientos Que yo creo que Cualquiera Nos identificamos con ellos Los registros Que yo esperaba También Con más alegría Con un tono Más festivo Pero no Una crisis Que nos pone al límite Nos hace enfrentarnos Al silencio Y a la verdad De lo que está pasando Yo cuando leo Estos textos Veo Que se quedan cortos Los registros O lo que se dice En las redes Y en televisión Porque los niños Comentan en los textos Cómo perdieron a su abuelo O cómo perdieron A tres o cuatro Integrantes de la familia Que de pronto Su mamá les dice Es que tu abuelo Está enfermo Y lo llevan al hospital Y jamás vuelven a verlo Que pienso que la educación Debe de poner A los alumnos Y a las alumnas En el juego Del centro De la educación Como los protagonistas Y como personas Que más necesitan atención No solamente En este periodo Tan complicado De la pandemia Sino es hora De que la educación Avance Hacia una pedagogía Más de acción Más de arte Pero que los niños No nada más sean consumidores Sino que empiecen a jugar Ya el rol De productores Creo que esa es Una diferencia En una educación vieja Y una educación nueva En ese sentido Fue como yo Intenté experimentar Con este libro Me da alegría Que los muchachos Ahora se registren Como escritores Pues se puede explorar Por aquí la nostalgia El dolor La pérdida En muchas de las narraciones Es decir Aún en sus mundos Fantásticos Está la frustración Y por supuesto Enfrentarse a la realidad Si me lo permiten Rosma Romaldo Poder dar lectura A alguno De estos escritos Este texto es de María Julia Martínez Sosa Y se titula Como extraño Un abrazo de mi abuelo Un día por la noche Nos avisaron que mi abuelo Estaba enfermo Y mi mamá Fue a verlo Mi papá se quedó en casa Porque es diabético Esa noche A las 11 Mi abuelo falleció Me dio tanta tristeza Que no podía dejar de llorar No me gustó verlo en esa caja Lo más triste Fue cuando fuimos a enterrarlo No nos dejaron despedirnos Por esta pandemia Que me ha quitado A 8 familiares Con el que falleció Hoy Registros de esperanza Pero de mucho desgarramiento De mucho dolor De mucha pérdida Y entonces la educación Ahora en los programas Nos avisan O nos informan Que hay que poner atención En las emociones Pero para esto También necesitan Educación emocional Para saber Qué es lo que sienten Y cómo decirlo Y yo creo que es aquí Donde entra en juego La literatura O el arte Donde puedan Con letra escrita Expresar Sus emociones Romualdo ¿Cuántos niños Participan En este ejercicio Y bueno ¿Cuántas narraciones Componen esta compilación? Nosotros recibimos Cerca de 100 trabajos Pero nada más Logramos publicar 64 textos Y de los cuales La mitad Corresponden A la secundaria 19 Que es la secundaria Donde yo trabajo En activo Son prácticamente Mis alumnos De segundo y tercer grado Logramos invitar A otros maestros Para que nos enviaran textos De tal forma Que son pues 8 o 10 escuelas De las cuales Tres o cuatro Son de otros estados Incluso hay un niño Que nos envió un texto Desde Uruguay Por alguna razón Y luego fue que dijimos Bueno pues vamos A pedirle de nuevo A los niños Que nos entreguen Sus textos Acompañados por un dibujo Sobre el tema Pues muchísimas gracias Romualdo Gallegos Muchas gracias a ustedes Nuevo León En la hora nacional En estos momentos Nos enlazamos Hasta España Con Pablo Alborán ¿Cómo te encuentras? Bienvenido a Nuevo León En la hora nacional Agradecerles de corazón Que estén aquí Y en un momento Extraño Raro Donde no podemos viajar Como antes Y nada Darles el cariño Darles las gracias Por el cariño Que me dan siempre Y todo vuestro ¿Cómo te has sentido ahora En esta forma de trabajar De forma virtual? Pues ha hecho que estemos Mucho más conectados Con la gente Que podamos hacer Que pasen este rato Lo mejor posible También que a mí particularmente El sentir que están ahí Y gracias a que le están dando Un play a los streamings O a mi música Pues me motiva mucho Me devuelve un poco la ilusión Porque tengo muchas ganas De volver a encontrarme Con mi público ¿Cómo describirías Tu sentimiento por cantar? Yo creo que canto Y escribo Por una necesidad vital Y que me ayuda A comprender Todo lo que me sucede Y todo lo que no me sucede Y todo lo que veo Me ayuda a comprender Mejor al resto Y a mí mismo Y a la vez Es un desahogo ¿Cómo le has hecho Para escribir E inspirarte En estos momentos Difíciles de pandemia? Es verdad que he tenido Que remover un poco más Mis adentros Para poder escribir Y para poder inspirarme Y para poder motivarme Y para poder De pronto pues terminaba Canciones que no tenía Terminadas Grababa en la distancia Pues grabé con Camilo Grabé con Ricardo Jona Pude terminar el disco A distancia De repente Todos los retos Y las dificultades Pues de pronto En la música Nos dimos cuenta Y en el mundo del arte Que se pueden buscar Otras formas Al final la música Siempre encuentra un conducto Por el cual conectarse Con los demás Y bueno Y hay que seguir buscando La manera de crear Como sea Haya o no haya pandemia Platícanos ¿Qué es lo que más te ha gustado De venir a México Y por supuesto También a Monterrey? La gastronomía Fue una experiencia Recuerdo el público Que era un público Muy pasional Y un público Muy entregado Y el recibimiento Y la despedida De los aeropuertos Los fans son maravillosos Tengo muchas ganas de volver Creo que se merecen Lo mejor ahora mismo Y toda la gente Que me sigue Y que quiere estar conmigo Quiere escuchar mi música Prometo dar todo de mí Para que al menos Me sientan cerca ¿Tienes planes a corto plazo? Cuéntanos ¿Cuáles son? Vamos a hacer conciertos En España Vamos a arrancar El 6 de julio Por fin En Madrid Luego haremos 6 o 7 shows Nada más De momento Viendo un poco Cómo suceden las cosas Y esperando que todo Y esperando que todo salga bien Y mis planes Aparte pues Hay nuevos proyectos Como La Voz Aquí en España Hay proyectos De colaboraciones Y bueno Más sorpresas Que irán sucediendo Y que os iré contando Poco a poco ¿Qué más deseas agregar Para despedirte? Bueno Darles las gracias De nuevo por el cariño Y decirles que espero Que se sientan acompañados Abrazados con mi música Muchísimas gracias Pablo Alburán Muchas gracias a todos Como cada domingo Le agradecemos muchísimo Que se haya tomado el tiempo De poder sintonizarnos A través de las diferentes plataformas Donde llegamos Hacia usted Muchísimas gracias A todos los que hacen posible Esta transmisión En las relaciones públicas Mario Vasconcelos Controles técnicos Alberto Gómez Y Omar Castillo Gracias Rosmo Cañas En la locución Locución y producción Paco Bernal Nuevo León en la hora nacional Es una producción De Radio Nuevo León Y ahora Con el debido respeto Escucharemos nuestro Glorioso himno Nacional Mexicano Mexicanos El grito de guerra Quien acero A prestar Y el brindón Y revienten Sus centros La tierra Al sonoro Un rujir De que no Y revienten Sus centros La tierra Al sonoro Un rujir De que no Siña patria Dos ciencias Oliva De la paz El atalto Indivino Que en el cielo De eterno Destino Por el dedo De Dios Se escribió Mas si no Siña patria Un extraño Un extraño Enemigo Rojo Al armo Soprante La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días